Hola mi amigos de Youtube. En este vídeo le enseñaré el funcionamiento de los bancos de Ato Mayor. Le explico que esto fue una exposición y ahora fue modificada para Youtube. Sin más que hablar empecemos buena noche querida maestra Agustinad, y lo demás compañeros. Si yo estoy aquí hablando es porque ya para él termino su parte de la exposición. Espero que le haya gustado el producto y lo compre. Y por favor no pidas mucha rebaja creo que 90 está más que bien. Bueno empiezo con mi parte. Estuve visitando algún banco para asarles una pregunta. Yo quería hacerlo como una entrevista grabada pero ninguno quisieron, le temen a la cámara. Al primer banco que me acerqué fue Banca Solidaria. Allá no atendió la licenciada. Keila Saliche, oficial de negocios me dijo que utilizan SFB. Software financiero Bolsa. La oferta formativa de SFB trata de proporcionar la máxima difusión en el conocimiento de los mercados financieros y de sus productos, empleando siempre una metodología práctica apoyada en avanzadas aplicaciones informáticas. Fundada en 1994, es una firma española de consultoría y desarrollo de software, especializada en el asesoramiento e implantación de soluciones para entidades financieras, en todos los ámbitos de actuación de las mismas, front, middle y back office, y solo utilizan el paquete office. Razón social del banco es hacer préstamos. No hablo un poco de la historia del banco. Banca Solidaria comenzó en el año 1996 con el nombre Promipyme en el 2013 comenzó con el nombre de Banca Solidaria. Luego me dirigí al segundo banco. Cooperativa Empresarial Ahorro y Crédito, en este lugar no atendió la licenciada. Vianette Morel. Me dijo que utilizan COSEFI. Acerca de COSEFI. La Corporación de Servicios Financieros y Alianzas, Sociedad Anónima, COSEFI, nace en 1999 con el objetivo principal de proveer a las cooperativas de servicios financieros, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorro y préstamo, y otras entidades de intermediación financiera, EIF, oportunidades para diversificar y mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen a sus clientes, contribuyendo simultáneamente a su eficiencia operativa para que puedan competir con mayor efectividad en el sector financiero. Nos especializamos en la asesoría, evaluación, desarrollo, implementación, y mantenimiento de sistemas de información automatizados, además de procesamiento y monitoreo de medios electrónicos de pago para instituciones de intermediación financiera. Y ellos solo usan el paquete Office Razón Social del Banco Es Ahorro y Crédito. Este banco inició el 20 de octubre 1992. Y en Ato Mayor 4 de febrero del 2011 luego me dirigí al tercero banco. En este lugar me atendieron los licenciados. Ezebel Paredes, gerente, y Teudis Urujo, oficial de negocios. No contó que primero usaban dos. Este sistema operativo nace en el 1981 con la compra, por parte de Microsoft, del sistema operativo P2, Keep and Dirge Operating System, que tras realizarle pocas modificaciones, se convierte en la primera versión del sistema operativo de Microsoft, denominado MS210, Microsoft Disk Operating System. Y ahora están utilizando, Linux. Linux es un sistema operativo tipo Unix diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de las computadoras PC basadas en el microprocesador I-386 y posteriores. Es un sistema operativo con capacidades de multiprocesamiento, multitarea y multiusuario. Con una gran gama de aplicaciones aunque en el banco utilizan más el paquete Office. También me contaron que el sistema es totalmente cerrada, no permite que ellos instalen aplicaciones ni que desinstalen. Hasta lo puerto USB están bloqueado. Para eso tienen a una persona que se encarga del sistema del banco, el cual no estaba en ese momento en el banco para que no diera más información. Razón social del banco es Banco Ademy, Banco Múltiple Ademy Sociedad Anónima, y ofrece a su población los servicios de todos los productos de la banca empresarial, préstamos en peso y en dólares, tarjeta de créditos peso y dólares, certificados financieros peso y dólares, depósito plazo cuenta de ahorro peso y dólares, seguros en general préstamos en general. Este banco inició en el 1983, y luego pasó a banco en el 1993 y en el 2015 Banco Múltiple. Luego me dirigí a mi próximo banco en esta ocasión no fuimos al banco Adopem. En este lugar no atendió el licenciado Richard de la Cruz. Gerente. El sistema operativo que utilizan es Libux. Igual que el banco anterior, Ademy. Ya de este sistema ya le hablé. Se trabaja bajo la plataforma del programa, no tiene fácil acceso. Lo más utilizado es Word, Excel y PowerPoint. O sea el paquete Office completo. Adopem es ahorro y crédito. Tiene enato mayor alrededor de 20 años. Y aquí termino con los banco. Ahora voy a darle mi opinión o mejor dicho la opinión de Pavel, porque él es que me ha dicho todo lo que diga. Yo solo le he ayudado con la voz. Cuando me dirigí a lo banco pensaba que me iba a encontrar con una gran gama de aplicaciones nueva que yo no conociera. Lo que pude ver es que aunque los banco utilizan diferente sistema operativo, todos coincidieron que utilizan el paquete Office. Principalmente en Word y Excel. Unas aplicaciones muy básicas pero por lo que veo muy útil para el nivel bancario. Una cosa positiva que vi en todos los bancos es que tienen sus sistemas cerrados que ni el gerente puede violar, eso para protegerse de fraude o de virus u otros intrusos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado el vídeo, si es así ayudenos suscribiéndose a nuestro canal y dan lo porgar arriba.